Y creo que hay que destacar, nosotros los que nos dedicamos a este oficio debemos aprender de aquellos que han dejado una huella. No debemos ser tan ególatras pensando que nosotros vamos a inventar la pólvora. Creo que hay que hacer escuela a través de ello. Preocuparse, ser más afectuoso, brindarle un respeto. En eso somos un poquito débiles. Y creo que nos falta como sociedad ser un poquito más generosos con el afecto a estas personas que le han dado tanto, sobre todo por el espectáculo y el humor. ¿O lo hacen? Por favor. ¿O lo hacen cuando se mueren? Sí. ¿Lo homenaje? ¿Para qué? Don Jorge, ¿qué recuerdos tiene usted de Raúl Mata? Los mejores. Los mejores recuerdos. Fue su mejor amigo en televisión, ¿no? Sí, en televisión y fuera de... Ah, también. De... claro. ¿Lo ayudó mucho en su carrera, don Raúl Mata? Mucho, en realidad. Mucho... Mi mejores recuerdos supera a Raúl. Porque... Porque... Lo... 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 Es decir... Toda... 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 Mi... 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 Est... Estaban... Con Raúl. Ahí... Está... El enorme bagaje... Que... 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 El contenido... En... 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 Raúl Mata. Porque... La... La... La mayor... Fue... 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 Estaba... Con... Con Raúl Mata. Había mucha afinidad entre los dos, ¿eh? Mucha. 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 ¿Cuánto se llama? Sí... Se notaba que eran muy compinches, muy... Se entendían las cosas... Sí... Aparte que de haber habido mucho afecto también, porque se notaba que había mucho cariño entre los dos, cuando trabajabas... Sin duda alguna... Enorme cariño... Y... Mi... 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 decía Bambu Fica, Raúl Mata. Revisemos esta imagen. Estaba arriba del de la bucería donde están ellos ahí. Estaba vestido de buzo, con su casco de buzo y sus zapatos de fierro como corresponde a todo buzo que se respeta. Muchos creerán que estos detalles son una tontería y son futiles. Pero no lo es tanto para el buzo, porque tan importante para el buzo es el casco como los zapatos de fierro. Porque si a usted a un buzo le ponen casco y no le ponen zapatos de fierro, se produce una inversión. O sea que la cabeza le queda para abajo y se le levantan las patitas. Si le ponen solamente zapatos de fierro y no le ponen escafandra, sería una maldad. Entonces el buzo tiene que tener su vestimenta completa. Y entonces estaba el buzo con otro bucero que hay en una lancha, tirándolo al agua. Pero el buzo no es que va a tirar al agua. No, el buzo está conectado al bote mediante una manguera que le sale de por aquí. Y por esa manguera el buzo respira y a la vez se comunica con los de arriba. Porque es grande la cosa. Y esa manguera es sagrada. Esa manguera es sagrada y se llama manguera de buzo. Es sagrada porque sería una maldad echarle una abeja para adentro, por ejemplo.